Recientemente la relatora de la CIDH denunció la intensificación de la represión policial ordenada por el gobierno a algunos líderes opositores. Para el diplomático Mauricio Díaz la posición del gobierno es a toda costa evitar que la población exprese su malestar por el desorden de las cosas en el país. Todo lo documentado en materia de graves violaciones de derechos humanos, proteger a quienes puedan, como en efecto lo han venido haciendo a través de medidas cautelares que pareciera que el Estado Nacional ignora de manera acampante. En resumen pienso que al finalizar el año lo que se evidencia en Nicaragua es un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, la reiteración de la estrategia gubernamental de perseguir a los opositores desde una lógica casi de guerra, como de que en Nicaragua hay una guerra, como que el Estado está enfrentándose a su propia ciudadanía, como que la guerra es la continuación de la política. Díaz agrega que la comunidad internacional está actuando consecuente con sus compromisos. Como por ejemplo el tema de la Unión Europea que anunció la aprobación de un reglamento para lo que ellos denominan violaciones de derechos humanos de naturaleza global, una especie de Magnitsky de los europeos, ya que ellos no contaban con un instrumento para poder tomar medidas ejecutivas de manera más rápida en materia de sanciones individuales, institucionales, personales, sean funcionarios públicos o no los perseguibles, con acciones incluso de prohibición del tránsito por los Estados miembros de la Unión Europea, por persecución de los recursos financieros, de los señalados de haber cometido violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que estamos divisando para el 2021? Un escenario de mayor tensionamiento, de mayor represión adentro de nuestro país, pero también a la vez de un cúmulo de convergencias de la comunidad internacional destinada a presionar a este gobierno para que encuentre, acepte, permita una salida política electoral. Noticias 12, Darlete y Es.